Buenas tardes, queremos expresar un saludo de parte de nuestro candidato, Saúl Méndez, quien por una actividad imprevista se vio imposibilitado de llegar acá. Nosotros hemos estado en todos los Cades, hemos conversado con ustedes sobre la situación nacional y sobre la propuesta que lleva adelante el Frente Amplio por la Democracia. En primer lugar, permítanme decirles que el programa de gobierno del Frente Amplio por la Democracia se denomina Por un Panamá para Todos. ¿Por qué se denomina de esta manera? Porque precisamente en este país, que es un país que crece, que tiene la mayor tasa de crecimiento de América Latina, ocupamos el sexto lugar con peor distribución de la riqueza. Es decir, aquí hay inequidad, exclusión y discriminación. Eso nos lleva a hacer una propuesta de incluir, de participar, aunque he escuchado que algunos candidatos le temen a la participación y al debate con todos los sectores sociales de este país. Ese no es el caso del Frente Amplio por la Democracia. Nuestra propuesta gira en torno a dos elementos centrales. El primer elemento, a descentar el país. Este es un país en donde cada vez es más creciente la corrupción y el nepotismo. Y esa corrupción y nepotismo le cuesta a los panameños y a las panameñas el 20% de la inversión pública, con lo cual estamos destinando a gran parte de la población a que no logre satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. En este país, de la mayor tasa de crecimiento de América Latina, más del 20% vive en pobreza. Entonces, a descentar se constituye en un elemento fundamental del quehacer nacional. El segundo elemento de nuestro plan gira en torno a la necesidad de satisfacer las necesidades fundamentales de vida, hasta ahora insatisfecha por un número plural de panameños y panameñas. Ahí están nuestros dos elementos fundamentales. a descentar y crear las condiciones para la satisfacción de las necesidades de vida. Aquí hay muchos que son ejecutivos de empresa y saben las vicisitudes que se confrontan permanentemente, diariamente. Ese nivel de vicisitudes se profundiza aún más cuando hablamos de campesinos, de indígenas, de obreros, de afrodescendientes, de mujeres y de jóvenes. Se trata de estructurar una economía que tenga como fundamento central el desarrollo nacional y el desarrollo social. Planteamos como el elemento central del quehacer social la vida digna, los seres humanos. Y es uno de los trastoques que tiene la política económica que se ha ejecutado desde hace 40 años en este país. se olvidó de los seres humanos, se olvidó del ambiente y puso como elemento central el negocio y las ganancias. Y sé que muchos de ustedes son empresarios y nosotros no estamos negando la ganancia. Lo que hemos planteado es que hay necesidad de una ganancia racional. Una ganancia que les permita a ustedes una condición de vida satisfactoria, pero también que se les permita a la mayoría de los panameños tener el acceso a esa vida digna. En este país la economía ha crecido. Cuando vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto y lo relacionamos entre ganancia y salario, resulta ser que a mayor crecimiento económico la masa salarial ha ido disminuyendo. Por algo, el 17% de los asalariados en este país son pobres. Es decir, aquí la inequidad social llega a niveles alarmantes. Y ese es un planteamiento que una sociedad no puede sentirse orgullosa de esa realidad. ¿Cómo estamos planteando ese desarrollo nacional y social? Es decir, al sector agropecuario y al sector industrial. sectores abandonados, sectores que desde la década del 70 comienza una tendencia descendente en lo que es el crecimiento del PIBA y además en la generación de empleo. ¿Por qué los sectores productivos, agro e industria? Porque los sectores productivos tienen una característica fundamental en el desarrollo nacional y social. generan empleo, deben promover salario digno, generan alimentos para garantizar seguridad y soberanía alimentaria. Pero además de ello, permite oportunidades para el área rural. Aquí la mayoría de los candidatos se ha presentado sin ninguna visión para el área rural. Este país, si bien se concentra fundamentalmente en Panamá y Colón, su población, menos cierto es que hay una población significativa que vive en el interior del país y dentro del interior del país en las áreas rurales. Y resulta ser que los más pobres en este país son los campesinos y los indígenas. De cada 100 indígenas, 95 son pobres. Pero escuchamos a todos los gobiernos, cada cinco años, decir que están preocupados por esa población. Una población que brinda conocimiento y un conocimiento fundamental y básico y es el equilibrio armónico entre seres humanos y naturaleza. Que ha sido derrochada, ha sido degradada y que afecta hoy la calidad de vida no sólo de los que están en el interior del país, sino de los que vivimos también en la ciudad de Panamá y Colón. Aquí hay preocupación por el fenómeno del niño y el fenómeno de las niñas cada cierto tiempo, pero producto de la degradación ambiental. Aquí se cree que si algo no genera valor económico, no tiene valor. Y eso no es cierto. El caso de los humedales y es el caso también de los elementos que se encuentran en los litorales. Son barreras naturales frente a las inundaciones, frente a los tsunamis, pero como no les ven valor, es preferible tumbarlo y construir grandes edificaciones en esos lugares. Ese es el trastoque de una política económica que no está mirando la integralidad. Para nosotros es fundamental mirar, no el crecimiento económico, que sé que a ustedes les preocupa y que es importante, pero como economista, si bien el crecimiento económico es importante, les digo, el desarrollo nacional y el desarrollo social son fundamentales para una vida en convivencia pacífica. Pero hemos querido negar el desarrollo. Y hacia eso apunta nuestro programa de gobierno. Para desarrollarse hay que crecer, pero fíjense, y es lo que ha pasado en Panamá, se puede crecer sin desarrollarse. Y esas son lo que nosotros llamamos los economistas, algunos economistas, las hipertrofias de esta economía. Nos preocupamos por la logística como sector moderno y es importante. No estamos negando el rol fundamental que juega Panamá a través de su posición geográfica. Pero desarrollar un equilibrio armónico entre agroindustria y el sector servicio-comercio es fundamental. Y a eso estamos caminando. Esa es nuestra propuesta, de mirar de manera integral e incorporar como centro la vida digna. Cinco ejes tiene el programa de gobierno del Frente Amplio por la Democracia. El primer eje, el económico. Nuestro eje económico apunta hacia el desarrollo nacional y social. Apunta hacia la necesidad de establecer el equilibrio armónico entre los sectores económicos. Apunta a activar la economía productiva. A establecer otras formas también de esa actividad productiva. La economía campesina, por ejemplo. Las cooperativas que han perdido el rol que han jugado en otros momentos. Cuando hablamos del turismo incluso lo concebimos y así lo planteó Saúl Méndez el día del debate. Es importante traer turistas, pero también es importante el turismo interno. Promover el turismo interno, porque le da calidad de vida a la población, pero además permite lo que ustedes llaman los emprendimientos. En economía, en valorización económica hablamos del atributo entre las rutas. Y cuando valoramos los atributos entre las rutas, y en esto hay que reflexionar cuando planteamos la interconexión, que la vemos desde el punto de vista terrestre, portuaria, aérea, ya han dicho la aérea es la que más se ha desarrollado, pero tenemos aeropuertos subutilizados que implican un costo para la nación panameña. Y eso niega los atributos del viaje. Es decir, las posibilidades de tener gastronomía, museos, belleza paisajística, las posibilidades de crear cultura, la posibilidad de establecer estos mecanismos que permitan crear y promover nuestra identidad nacional. El eje económico está en lo productivo, está en el turismo, pero siempre pensando en la necesidad del desarrollo nacional y social. Nuestro segundo eje, el eje social. Un eje dirigido a incentivar la prioridad de las necesidades insatisfechas de la mayoría de la población. Ahí estamos planteando la necesidad de generar empleo digno y salario justo. Yo sé, porque soy parte de la Comisión de Salario Mínimo, a los empresarios les asusta cuando hablamos de salario, pero a los pequeños emprendedores, a los pequeños productores, a los medianos productores, vitalizar la economía doméstica les es fundamental. Cuando hay déficit, ¿dónde volcamos el déficit del consumo? En el mercado nacional. Y en eso tenemos que tenerlo claro. Si la gente tiene un salario digno, puede comprar. Cuando se compra, se realiza la ganancia. Cuando no se compra, la riqueza se produce, pero no se materializa en ganancia. Y ese es uno de los graves problemas que tienen los micro y pequeños productores. Planteamos en el eje social salud y seguridad social como derecho. promovemos un modelo de salud que está dirigido a la salud preventiva. Y eso implica garantizar los condicionantes que hacen la vida saludable. Planteamos la educación que tanto se habla en este país como derecho. Una educación que su calidad va a ser medida a partir de la visión que tengamos como país. Yo soy catedrática de la Universidad de Panamá y estamos confrontando dificultades. Para entrar a la Universidad de Panamá, a usted le hacen una prueba de orientación psicológica. Pero resulta ser que en este país no se requieren artistas, músicos, filósofos, sociólogos. Dicen, el mercado no los necesita. Y mi pregunta es, ¿y el país requiere cultura? ¿Requerimos de la literatura, del arte, de la filosofía que nos permita el pensamiento crítico? Cualquier país que pretenda desarrollarse, eso que ustedes llaman pasar al primer mundo, me disculpan, categoría que no existe. Requiere de cultura, requiere de innovación, requiere de tecnología, requiere de la ciencia, pero a educación en este país se le asignan menos del 6% y eso lo han hecho todos los gobiernos, a pesar que la ley orgánica así lo establece. Pero el presupuesto de ciencia y tecnología en este país no llega al 1%. Está por debajo del presupuesto promedio de América Latina. En el país que más crece, ¿cómo pretendemos desarrollarlo? Sí, aquí no hay innovación. Y para que haya innovación, tiene que haber investigación, tiene que haber desarrollo, tiene que haber un desarrollo integral de la ciencia y la tecnología. Y me disculpan, pero cargar una laptop o tenerla en un aula de clases no es tecnología, pero aquí pensamos que sí. Confundimos la máquina, el aparato, con el concepto de lo que es tecnología que implica innovación. Entonces yo creo que es hora de que hagamos un alto. Para nosotros la educación es un eje central. Tiene que tener un presupuesto justo y estamos planteando 6% del PIB. Aumentar el de ciencia y tecnología a más de 1% y determinar fondos del excedente canalero para la educación. Aquí los panameños y las panameñas no sabemos a dónde va el excedente canalero. Esa es una realidad. ¿En qué se invierte? ¿O en qué se gasta? Que sería el concepto correcto. Porque no se invierte en Panamá. Para nosotros es importante además en el área social promover el eje que tiene que ver con la vivienda digna. Aquí hay más de 10 años y el déficit habitacional no se resuelve. Estamos enfocando incorrectamente el tema porque vemos los efectos pero no atendemos las causas. Y entonces ese es nuestro segundo eje que se acompaña de la necesidad de un transporte digno. Y fíjense, aquí hemos construido corredores, hemos ampliado calles, tenemos ahora un metro, pero el problema de los tranques no lo resolvemos. El problema no es transporte, es movilidad. Mientras los gobiernos no entiendan eso, el problema va a seguir. Hemos tenido el kilometraje más caro de América Latina, la José Domingo Díaz. Eso es corrupción. Nos están asaltando. Nuestro tercer eje tiene que ver con el eje del ambiente. Ningún país puede llamarse desarrollado si no entiende el concepto transversal de los elementos ambientales y de los elementos ambientales para poder gestar el quehacer público. Aquí hay proyectos que degradan el ambiente. Aquí se ha cuestionado estudios de impacto ambiental. Aquí nos dicen pero eso genera empleo. Cuando se abrió una mina en Macaracas, unos economistas realizaron un estudio y el costo de oportunidad de todas las actividades conexas en esa región daban mayor crecimiento y mayor generación de empleo que la actividad minera. Yo no sé por qué. En economía hay algo que se llama costo de oportunidad. cuando se evalúa un proyecto de desarrollo nacional y también empresarial debe aplicarse para tomar la mejor decisión. Pero aquí se favorecen intereses personalísimos de grandes poderes económicos y de transnacionales. Esa es una realidad. Nosotros tenemos que caminar a un desarrollo armónico entre seres humanos y naturaleza. Si no, no vamos a tener planeta. Si no, no vamos a tener agua potable. Parece mentira. Panamá siendo un país con abundante recurso hídrico en este país, más del 11% no tiene agua potable permanentemente. Aquí no hay 724 en el distrito de San Miguelito. En la ciudad de Panamá cada vez son más frecuentes los cortes de agua. Se va el agua. Creo que la semana, ayer, antes de ayer, a nivel de la ciudad de Panamá. Se va la luz. Nosotros planteamos una matriz energética y me disculpan, nosotros creemos en un proyecto y en un plan energético con carácter nacional. Aquí dicen, pero el problema es que la oferta crece, perdón, la demanda crece y por ende tenemos que ofrecer cada vez más agua. Pero yo creo que es irracional que un mall, un centro comercial consuma más agua que una provincia. Eso es ilógico, irracional desde el punto de vista económico. El mall más grande de este país consume más energía eléctrica que la provincia de Herrera. A ese ritmo no va a haber río que aguante para desarrollar hidroeléctrica. A ese ritmo vamos a tener que concesionar todos los ríos y no resolvemos el problema. Aquí es contradictorio que donde están las hidroeléctricas hayan comunidades indígenas que no tienen luz. Entonces, creemos en la necesidad de un plan energético en función del desarrollo nacional. aquí se ha privilegiado la interconexión eléctrica para vender energía a otros países. Y alguien puede decir eso es bueno porque no genera excedente, porque no genera ingresos, pero no a costa de la vida, no a costa del futuro de este país. y eso es lo que tenemos que entender. Yo sé que para muchos lo que se valora es la infusión de las ganancias y nosotros lo entendemos. Pero el comportamiento como nación tiene que ser un comportamiento ordenado, pensado en lo micro, sí, pero sobre todo en lo macro, en la planificación. y por eso nosotros hemos llamado históricamente a construir un plan nacional de desarrollo donde participen todos los sectores de este país. Eso me lleva al cuarto eje, el eje político. Acabo de escuchar, mis oídos no lo podían creer, que hay gente que le teme a discutir, a analizar, a trabajar con todos los sectores sociales de este país. Eso es lo que plantea la constituyente originaria, que por primera vez en este país, en esta república, la constitución sea construida por todos los sectores sociales. Otra cosa es el formato técnico que debe llevar la constitución, pero los temas, el contenido debe ser discutido por todos los sectores, por nosotras las mujeres, excluidas históricamente, por los jóvenes, por los trabajadores, por los profesionales, por los campesinos, por los indígenas, por los afrodescendientes, por el pequeño y mediano productor y obviamente por los sectores empresariales. Eso que ustedes están haciendo, CADE, tienen una visión de país, construyámosla con el consenso de los más diversos sectores de este país. pero aquí le temen a escuchar otras visiones. Nosotros no podemos sentar con cualquier sector en el marco del mayor respeto. Yo he estado de los cuatro CADEs en tres CADEs, Mercedes no me dejará mentir, y estuve en los del periodo anterior. me puedo sentar, Saúl Méndez se puede sentar, la gente del Frente Amplio por la Democracia que tiene un equipo técnico que ha demostrado capacidad de propuesta en diálogos que lamentablemente son de yo con yo, que archivan y engavetan los gobiernos los resultados de esos diálogos. Ustedes se han quejado en muchas ocasiones, pero si ustedes se han quejado imagínense lo que hemos vivido nosotros, que venimos del movimiento social. Yo soy economista, yo trabajo en la Universidad de Panamá, yo hago docencia con mis estudiantes y discutimos y tenemos la capacidad de que ellos tengan su visión, y yo tengo mi visión, de eso se trata, eso es democracia, pero aquí creen en democracia representativa, los 77 legisladores diputados hoy decidiendo lo que debe hacerse en este país, y lo que debe hacerse planilla 080, planilla 002, planilla 172, de todos los partidos políticos y de los pseudo independientes también, todos han estado en gobiernos, todos sin excepción, solo Saúl Méndez, nunca está en gobierno, dicen que hay experiencia en ello, ustedes se quejan del problema institucional, de los obstáculos de la institucionalidad, y yo pregunto, esa es la experiencia que queremos seguir replicando, los asegurados nos quejamos de la institucionalidad, vamos a la caja del seguro social, y tenemos que vivir 1, 2, 3, 4, 5, 12 meses para obtener una cita, en la empresa más grande que tiene este país, de carácter público, con objetivos sociales, y que constituye la seguridad social, una de las mejores fuentes para la redistribución de la riqueza, pero eso no se respeta en este país, no lo han respetado los gobiernos, que elegirla para sus grupos, por ahí le llamaron para sus grupos círculos ceros, y eso ha sido histórico, nosotros por eso creemos como proyecto en la necesidad de una constituyente originaria que adecente el país, que acabe con la impunidad, y por eso no tenemos temor, estamos pidiendo certeza del castigo, rendición de cuenta y revocatoria de mandato, si no cumplimos, si somos incapaces, nosotros no le tememos a eso, nuestro quinto, nuestro cuarto eje, lo político, está en esa vía, y nuestro quinto eje, que para algunos es como adorno, el eje cultural, y en el eje cultural estamos planteando rescatar la identidad nacional, y eso implica revisar la currícula educativa, un país que no conoce su historia, que no conoce su patrimonio, es un país que está llamado a sucumbir, nosotros creemos en la necesidad de valorizar el patrimonio, nosotros creemos en la necesidad de incentivar el arte, la literatura, el desarrollo de la música, les decía yo en Cade Azuero, que yo soy de Azuero, y que me gusta ver como la gente de mi pueblo, que es la arena de Chiteré, está orgullosa cuando cantan su himno, ¿cuántos de ustedes saben que nuestros pueblitos tienen himno, y que se sienten motivados, yo vengo del pueblo donde hacemos las artesanías, ¿por qué sucumbir la cultura? En mi época, no voy a decir cuándo, yo di música en los colegios, aprendí lo que es un pentagrama, las notas blancas y las negras, artística, donde me enseñaron a trazar bosquejos, yo di cómo se redacta un cuento, ¿por qué eso hay que eliminarlo de la currícula? Yo pregunto eso, por eso es que nuestros jóvenes no logran desarrollar mayor creatividad, porque le eliminamos todo lo que motiva el pensamiento y la filosofía es una de ellas, a mí históricamente, tampoco voy a decir cuándo, pero lo pueden buscar, yo soy institutora, mi materia preferida siempre ha sido filosofía, aunque soy economista, entonces eso es lo que tenemos que promover, esa cultura, esa identidad, como base del desarrollo, el plan de gobierno del Frente Amplio por la Democracia plantea incluir a los hasta ahora excluidos, y eso, los artistas están en esos excluidos, tenemos que incluirlos, tenemos que pensar en el desarrollo más que en el crecimiento, cuando hay desarrollo potenciamos crecimiento económico, tenemos que salir de esas listas que nos colocan en el país de Centroamérica con mayor nivel de VIH y SIDA en la juventud, en esa lista que nos coloca como uno de los países más corruptos y menos transparentes, tenemos que salir de esa lista que nos ubica con la peor distribución de la riqueza, tenemos que salir de esas listas que nos colocan como un país que destruye su naturaleza, la esperanza y el FAT siempre habla de la esperanza es que nosotros estemos en las listas del desarrollo nacional, del desarrollo social, en las listas que mira el presente y el futuro, pero que no olvida el pasado. Aquí se ha hablado de que el canal y el temor sobre el canal y el título del canal en una constituyente originaria, pero yo no sé, aquí se acaba de cuestionar cómo se nombraron los directores y los directivos actuales, los recién ingresados para el canal de Panamá. algo está pasando, aquí dicen que tienen temor, pero la verdad es que hasta el día de hoy, y eso lo acepta el director, el administrador del canal, el señor Quijano, no sabemos cuánto nos costó la ampliación del canal, porque aún existen demandas, ellos dicen hemos ganado la mayoría, pero también hemos perdido algunas, no sabemos cuánto nos costó la ampliación del canal, nosotros creemos un canal sólido, eficiente y eficaz al servicio del desarrollo nacional y social, por eso lucharon nuestros mártires, la gente decía que de soberanía no se come, pero hoy esos que decían que de soberanía no se come en este país, claman mantener un nicho aparte, y para algunos el canal sigue siendo un enclave, porque un grupo selecto de este país es el que lo administra y es el que define el que hacer, sé que muchos de ustedes no coincidirán conmigo en este aspecto, pero de eso se trata, de que establezcamos una discusión amplia, seria, científica, pero sobre todo pensando en dos cosas, los seres humanos, el desarrollo humano, el desarrollo económico y el desarrollo sostenible. Yo dejo aquí mi presentación. Gracias candidata, no sé si quiere contestar las preguntas allá o quiere... No, aquí estoy bien, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, con muchísimo gusto. Gracias por haber aceptado esta invitación, gracias por participar una vez más en la conferencia anual de ejecutivos de empresas, tenemos algunas preguntas que nos han sido dirigidas por el público que nos acompaña hoy, la primera sería, de llegar el FAT a la presidencia, ¿aceptarán incluir para el cálculo del salario mínimo el factor de productividad como lo ha recomendado la OIT sin éxito? Bueno, yo creo que hay imprecisión en la pregunta, desde hace dos revisiones del salario mínimo en este país, la OIT ha venido acompañando un proceso en la que han participado empresarios y trabajadores para valorar el tema de la productividad y para valorar metodologías de cómo calcular el salario mínimo. Nosotros no le tenemos temor a hablar de productividad, lo hemos dicho siempre, tenemos nuestro concepto de productividad, hemos planteado abordar el tema de las metodologías y cuando hablamos de las metodologías en metodologías de medición, lo primero que tenemos que hacer y eso implica toda una discusión es definir los criterios porque por ejemplo la productividad tiene que ver con la inversión que deben de hacer los empresarios en capacitación y formación del recurso humano. Muchas gracias candidata Gordón. Una segunda pregunta. Los países con mayor inversión social son los primeros en productividad y al mismo tiempo los más desarrollados Finlandia, Noruega, Suecia, Singapur, Dinamarca, entre otros. ¿Cómo espera aumentar la productividad del país que en los índices del BID y el Banco Mundial tenemos 28 y los países más desarrollados de 48? Si aumentamos la productividad podemos aumentar de manera considerable la inversión social. ¿Cuál es su plan para aumentar la productividad? Han puesto un ejemplo que para mí es básico dice Finlandia Finlandia llevó la educación desde el párvulo hasta el duodécimo grado de carácter público y lo hizo para generar oportunidad igual a todos. Pero discutió más allá y ustedes lo están planteando como un ejemplo de productividad ¿a qué edad deben entrar los niños a la escuela? y aquí hay toda una discusión que entre más temprano entran mejor en Finlandia decidieron que ningún niño menor de seis años debe estar en los colegios y ¿saben por qué? se pierde la niñez el momento de la creación de la innovación de la búsqueda me disculpan las madres pero sabrán de qué estamos hablando de los por qué de los niños y por qué esto y llega un momento en que las madres y los padres no sabemos contestarles a los niños y por qué esto y dicen hay que desarrollarlo allí pero además Finlandia puso transporte gratuito en la educación para que trasladen a los niños puso alimentación es decir invirtió en educación y hizo una discusión trascendental ¿cuál debe ser el centro de la educación? los estudiantes o el aprendizaje ¿por quién se definió? por los estudiantes como el objeto y sujeto y cierro diciéndole lo que le digo a mis estudiantes yo doy clases en la universidad y le digo a mis estudiantes pasar es importante sí pero lo primordial es aprender a eso tenemos que caminar cuando entendamos eso este país se desarrolla y aumenta productividad gracias candidata otra pregunta ¿están dispuestos a hacer los cambios en el código de trabajo específicamente la inclusión del concepto de productividad de acuerdo a indicadores internacionales con miras a un país más competitivo que al final redunde en beneficio de los propios trabajadores? a mí siempre me llama la atención cuando cualquier proceso de diálogo lo queremos segmentar solo ese puntito de ahí no vamos a otra cosa nuestro planteamiento ha sido insistente en que una sociedad no se puede ver fragmentada se tiene que ver de manera integral fíjense en las últimas reformas al código de trabajo fue la que han colocado 47% de la población panameña en informalidad laboral por solo ese hecho yo estaría dispuesta a revisar el código de trabajo coloca al 17% de la población que devenga salario en condiciones de pobreza pero además de eso coloca a gran parte de los trabajadores de este país en inestabilidad laboral la productividad si es un tema yo soy economista yo tengo mi concepto de productividad eso lo llevamos a la UIT eso es lo que tenemos que discutir que es productividad y sobre todo como medimos la productividad y les he dicho esta que está aquí y Saúl Méndez hemos participado con empresarios Saúl en la Fundación del Trabajo Maribel ha participado en la Comisión del Salario Mínimo ahí ha estado la UIT con el mayor beneplácito hablamos yo no puedo decir voy a reformar el código de trabajo para ver solo productividad mi visión es integral mi visión es macroeconómica gracias otra pregunta ¿qué tan afín está el Frente Amplio por la Democracia con el concepto del socialismo del siglo XXI? XXI esta pregunta me llama siempre la atención porque solo me la hacen a mí y a Saúl Méndez nosotros hemos sido claros el Frente Amplio no se denomina por gusto amplio en nuestro partido existen personas con criterios distintos en el FAT hay evangélicos y hay católicos hay personas que se denominan se denominan progresistas izquierdistas hay personas que dicen no yo soy más de centro ¿qué nos une? ¿qué es lo que caracteriza el FAT nosotros nos une la necesidad de un proyecto nacional nos une la necesidad de que este país de verdad de verdad de verdad exista democracia real democracia democracia participativa nos une la necesidad de atender los problemas de la población nos une que somos fieles defensores de los derechos humanos y nos une que somos fieles defensores del desarrollo sostenible hay toda una discusión de lo que es ni los países que se autodenominan del siglo XXI tienen una visión de que es el siglo XXI cada uno tiene su visión y camina en algo que si es importante y que para nosotros el centro de este debate en esta campaña electoral Panamá Panamá y eso que significa que tenemos los panameños y las panameñas que construir nuestro propio proyecto un proyecto de identidad nacional un proyecto nacional eso lo construimos los panameños y las panameñas muchísimas gracias candidata queremos darle las gracias una vez más por aceptar nuestra invitación por su tiempo y reconocer para